Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlogTK hoy os traigo un mazo de elfos modo apisonadora brutal volvemos al color verde en exclusiva pero en otro formato distinto de todas maneras aunque no juguéis este formato explorador no pasa nada porque os lo vais a pasar a generar este vídeo porque salen partidazas increíbles con este mazo es una auténtica locura si sales tú y sales con elfo de primer turno tienes media partida en el bolsillo vale os explico como siempre debajo del vídeo en la descripción listado completo del mazo para que lo podáis soportar a Magic Arena si queréis arrasar en explorador con este mazo vais a ir como un auténtico cohete se puede adaptar también para formato histórico donde aquí en este canal ya lo hemos jugado muchas veces pero es la primera vez que lo traigo en formato explorador así que es una novedad y como digo aunque no juguéis explorador deberéis jugarlo porque es un formato que está bastante bien es divertido aunque no lo juguéis da igual ven las partidas porque van a ser una gozada podemos dividir en dos partes el mazo o más bien en tres tenemos aceleradores de maná vale primero podríamos decir pues místico élfico y elfo de januar que es lo mismo aceleración de maná pura y dura de primer turno la centinela de los jasperas también hace medio de esa función pero te exige girar otra criatura para intentar meter en el segundo turno druida del círculo de los sueños que si la tenemos estupendo genial porque nos va a dar todavía más maná de cara al siguiente turno si no la tenemos no pasa nada porque esos elfos de januar y esos místicos élficos nos potencian voy a poner los aceleradores por aquí nos potencian la mejor carta del mazo por no decir la mejor carta del formato que es la compañía reunida una carta ridículamente poderosa cuando juegas esta carta media partida ya se te mete directamente así en el bolsillo por cuatro instantáneo hazlo al final del turno del rival o en el último momento que debas hacer esta carta no la hagas de primeras salvo que necesites lo que pueda salir mira seis cartas del top y pones dos cartas de coste tres directamente en juego no disparando habilidades así que digamos que la primera parte del mazo sería esta la aceleración de maná de primer turno a ser posible con estos primeros elfos de primer turno y compañía reunida de tercer turno de acuerdo para poner en mesa otras dos criaturas que criaturas sería lo ideal que pusieses en juego con esa compañía reunida pues preferiblemente la carta estrella sería maestro de la guerra élfico porque cuando entran elfos en juego pone más elfos en juego y juntar siete de maná hace que prácticamente ganes en un solo ataque porque le das más dos más dos y toque mortal a todas tus criaturas de hecho es fácil juntar 7 14 21 de maná en este mazo gracias precisamente a las duras del círculo de los sueños también va muy bien acompañando esta carta élite de doyne que también son dos elfos en uno es mucho peor esta carta pero acompaña bien digamos en esa en esa tarea los saludadores de la bala que te pueden poner ficha de tesoro vidas o contador más uno más uno sobre sí mismos como vas a meter en mesa siempre todos los turnos una dos o incluso tres criaturas vas a poder disparar las habilidades que quieras básicamente una copia random de visionaria corona arbórea para un poquito de ventaja de cartas para un poquito de los más unos más unos que son útiles realmente no es muy importante por eso llamamos única una única copia lo mismo pasa con chamán de la fauna una única copia para si hace falta buscarte y aquí viene la tercera parte del mazo en la que tenemos los pinos los pinos del mazo los pinos del mazo sería tercera parte por ejemplo sería el caso del boring clex tus cartas ponen el doble de contadores las del rival la mitad redondando hacia abajo o sea que lo mismo no ponen contadores el profanador del vigor que reduce costes y le da contador más uno más uno a todas tus criaturas cada vez que lanzas un hechizo de permanente verde que en este mazo todos son permanentes verdes excepto bueno las compañías reunidas y los bosques que son permanentes pero no son verdes porque las tierras son incoloras por si no sabíais y gargaro bueno gargajo perdón gargarta anciano por cinco seis seis vigilancia alcance arroyas a una cosa totalmente desproporcionada que encima da ventaja de cartas o crea un token tres tres o te da vidas o robas una carta pulidura cada vez que ataque o cada vez que bloquee y para terminar para complementar el mazo bueno pues un par de cartas extras de elfos estratega de la enramada más uno más uno y triple mana verde esta carta no es muy importante vale de hecho no funciona con compañía reunida bueno es como un extra que llevamos para potenciar aún más y taibar que el que sí que mola mucho porque su primera habilidad buena parte de que hace que todos tus elfos de enmana o sea lo que decía de tener 10 20 30 de maná es fácil con este con este tipo de cartas el primer la primera habilidad el más uno que tiene en su primera habilidad endereza elfos pues mira giras duda del círculo de los sueños sacas montón de maná lo enderezas con taibar que le pones un contador más uno más uno y además toque mortal hasta el final del turno básicamente llevas este bar que el para hacer el más uno nada más vale bueno y por la habilidad estática que tiene no un mazo que es divertidísimo 20 bosques no hace falta nada más no hace falta complicarse la vida con más tierras podéis meter una boseiju o dos y os hace ilusión pero 20 bosques y a correr mazo divertidísimo además es uno de los baluartes aquí del canal o sea lo hemos jugado muchísimo en su momento cuando estuvo disponible en histórico lamentablemente luego ya en estándard y en explorador no ha sido viable no ha brillado nada y ahora pues mira vuelve a estar disponible para explorador funciona bien en explorador de hecho cuando me tengo que cuando me apetece jugar unas partidas en explorador o tengo que hacer alguna misión de estas diarias de jugar cartas verdes sólo coger este mazo verde elfos porque es muy divertido es fácil de jugar y sobre todo haces jugadones y pegas palizas muy gordas me sorprende que la gente no vaya preparada en explorador contra este mazo porque realmente muy bueno y yo lo que me encuentro es eso muchos rivales que no pueden pararnos mira esta mano es bastante buena en y encima salimos nosotros nos la vamos a quedar si robamos otra carta de coste 1 podríamos hacer en el segundo turno maestro elfo de coste 1 poner token con el maestro y en el tercer turno la compañía reunida con el elfo de llanaguar uno podría pensar que los mazos mono blancos o blancos estos de ángeles de ganar días y todo eso son un mal emparajamiento para nosotros pero realmente no es un mal emparajamiento para nosotros podemos sobrepasar los brazos a la compañía reunida pues no es un mazo blanco de ángeles de ganar vidas parece que va a ser un mazo mira y me roba ahora la centrina de los jarceras nos habría venido genial haberla tenido el turno anterior voy a hacer ya la compañía reunida para ver si atacamos ya con el maestro de pues qué mal nos ha salido una compañía reunida terrible malísima me gustaría jugar el borinclex así que voy a crear ficha de tesoro con este con estos saludadores de la gala y yo creo que voy a atacar no creo que vaya a bloquear el rival porque su aspirante luminarca es bastante valiosa ya sé que con el borinclex con el borinclex nos cargamos su aspirante luminarca tendría que haberlo él tendría que haber bloqueado lo que pasa es que no lo sabe que tendría que haber bloqueado me he jugado un pequeño farol yo no quería que me bloquease confié en que no me bloquease ahora con el cátaro brutal se carga nuestro maestro de la guerra élfico por supuesto pero bueno si robamos tierra podemos jugar el borinclex la mala suerte fue no haber tenido la centina de dos jasperas en el segundo turno como decía porque ahora tendríamos un mana extra vale como se suele decir no hay mal que por bien no venga y esto nos viene absolutamente de lujo ese profanador del vigor como veis es un mazo de elfos en los primeros turnos o con las criaturillas pequeñas quiero el mana y bueno porque nos ha quitado esto si no el maestro de la guerra élfico en cuanto tiene 7 de mana más 2 más 2 a todo y ganas vale entonces vamos a jugar la centina de dos jasperas pagando dos vidas no no lloréis por pagar dos vidas contador más uno más uno a todo que tenemos aquí otro contador más uno más uno por favor las vidas de hecho incluso como veis podemos ganar vidas en un futuro próximo 7 7 arroya poca broma a él le quedan 12 de vida y tenemos un 7 7 arroya y un borinclex que viene calentito para el siguiente turno al final queda una partida muy guapa pues al final es mazo de humanos de acuerdo aún no tenía muy claro era mazo de humanos a mí la teniente de talia vanguardia de las capas de cobre que bueno es esta carta al final que ha salido ahora en ahí en las secuelas no de marcha de las máquinas una de las cosas que ya destaque de esta colección de la última colección que salió la mini expansión que venga hasta luego hasta luego maricarmen bye bye tengo girar una criatura enderezada que va a ser esta esa tenemos es que los contadores más uno más uno además con bolinclex que pena no tener un poquito más de mana ahí me llega para jugar otra más venga pues esta misma otras dos billetas más que pagamos no pasa nada vamos sobrados 6 6 bueno ya veis la fiesta de la espuma aquí ya me apetece ganar vidas aunque como decía antes con esta final acabas disparando todo pues mira te pego de 18 de 38 millones más o menos 18 son arrollando tendría que bloquear con todo para no morir en este ataque el oponente y aún así hay otro 8 8 que está por ahí que no arrolla que puede bloquear con cualquier cosita efectivamente no muere no muere puede bloquear todo porque aquí tiene 8 11 de resistencia pero tiene que bloquear perder todas sus criaturas yo no pierdo ninguna o si sí 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 me puede matar el borinclex efectivamente y no perder la partida todavía en cambio el que pierde todo excepto el cátaro brutal y se queda a uno a uno exactamente no me había puesto a echar las cuentas pero más o menos veía que lo teníamos claro no sé qué podría salvar a un mazo de humanos a deline no es buena no es mala carta pero no es suficiente y derrota pues ahí está primera partida contra un mazo de humanos es la primera vez que veo mazo de humanos en explorador no sé si se están empezando a jugar o qué pero la verdad es que el force no suele ganar así ha salido una partida un poco rara hemos empezado con los elfitos a por cierto una cosa o sea no me he quejado no me he quejado pero me tendría que haber quejado o sea es que hemos hecho hemos hecho esa collected company esa compañía reunida y nos ha salido una criatura o sea es malísima norte en este mazo a veces pasa a veces pasa porque llevas muchas cartas de coste 4 5 y 6 y llevas muchas más de lo habitual a mí me gusta a mí me gusta en el force no llevar cosas que no puede poner la compañía reunida en mesa vale en histórico la juego así pero es que en explorador te faltan te faltan piezas no y tiene que ser un poquito más así bueno si salimos todas las partidas la cosa va a ser muy fácil o sea si me dejas salir siempre vamos a acabar ganando vale el mazo de humanos de antes yo me vuelo que no es mal mazo que es buen mazo no nos ha jugado talia seguramente no ha salido o no ha querido jugarla contra unos elfos pero es un mazo que me imagino que con un poco iba a la salida buena el mazo de antes con un poquito de disrupción así interesante talia y buenas cartas que lleva te puede poner en apuros a muchos mazos vale blanco rojo inspectora fraven o sea es una boros midrange o de artefactos justo iba a decir o de arte efectivamente artefactos vale este emparejamiento me han dicho que está muy de moda sabéis que esta partida la hemos ganado ya no o sea no sé si la hemos ganado pero creo que voy a hacer los saludos de la gala me dan igual creo que vamos a jugar élite de doyne en élite de doyne en espérate si hago la compañía reunida ahora con el druida no claro es que es mejor es que para qué quiero tanto maná si no lo vamos a poder aprovechar voy a hacer los saludos de la gala que los tendría que haber hecho antes posiblemente no daba igual si los tendría derecho antes probablemente y ahora podríamos no hacer nada sale el turno y dar turno al rival algún espérate es que nos llega para todo tenemos tres y dos cinco ahora no nos llega no nos llega esto nos da cinco de maná no nos llega para todo nada pasamos turno pasamos turno y en su turno cuando él no lo vea venir pues hacemos la compañía reunida bueno él ya lo ve venir imagino si conoce un poco cómo funciona más ya sabe lo que viene ya sabe que viene la compañía reunida y posiblemente si sale un poquito bien esta compañía reunida es victoria ya en el siguiente ataque con un poquito de suerte no es garantizado porque él tiene muchos bloqueadores y nos puede bloquear mazo de artefactos y luego este mazo es bueno es un mazo súper mega agresivo el mazo boros de bichines no es que sea específicamente de artefactos como veis porque ahora mismo no tiene no tiene artefactos en mesa excepto bueno si las fichas esas de pista y de sangre pero en lo que se basa es en meter muchas criaturillas en mesa muchos tokens loxodon venerado y luego más uno más uno a todas o algo por el estilo vale necesitamos tener un poquito de suerte con esta compañía reunida de todas maneras quizás tendría que haber jugado la elite de vaina me estoy arrepintiendo un poquito de los saludadores de la gala pero bueno ya veremos qué pasa salió bien salió bien salió bien y ganamos con esto esto y esto para tener más maná disponible aunque daba igual creo que era mejor la centina de los gasperas que aguanta dos en lugar de uno que queremos pues como me sobra el maná venga contador más uno más uno las vidas tampoco están mal bueno si es que al final se disparan las tres habilidades como os decía incluso más de hecho y vamos a por ello pues vale ya estaría no vamos a jugar élite de duainen vale se disparan otras poquitas habilidades más yo creo que contador más uno más uno puede estar bien aunque se va a disparar todo realmente da igual y el rival se rinde porque es que ya ahora lo que decíamos era con chorrocientas criaturas que teníamos ya le dábamos me parece que teníamos 14 criaturas en mesa dejadme que lo comprueba a ver si me deja mirar el juego teníamos en mesa 3 y 3 6 y 2 8 y 2 10 10 criaturas en mesa 11 de maná 12 13 no nos llegaba no nos llegaba para activar dos veces el maestro de guerra élfico pero mira como él tenía 1 y 2 bloqueadores con atacar con todo y activar una sola vez más 2 más 2 a todas nuestras criaturas ganábamos en un solo ataque era daño letal por eso el rival se ha rendido bueno pues laboros es agresiva ojito ya la he visto por ahí un par de veces y puede matar a lo en el cuarto turno de una forma totalmente arrolladora no es no es un mazo malo es un mazo bastante bastante bueno y el de humanos de antes también es un mazo interesante a ver si os lo traigo no he traído mazo de humanos todavía al canal que está poniéndose de moda en standard y en explorador también lo he visto alguna vez ya e incluso en histórico en histórico también es un mazo que es decente porque ya había cartas buenas de humano para histórico de hecho humanos llevo jugando humanos de histórico ya un montón sale el rival la mano es bastante bastante buena tenemos turno 1 el follano guard y turno 2 maestro más centinela o druida del círculo de los sueños la idea sería siempre druida del círculo de los sueños para tener cantidades de mana más altas en el turno 3 o sea tenemos una buena mano si no nos mata el follano guard a ver qué lleva el rival por cierto lleva giganta de compañero puede ser una monorreda agresiva puede ser una icet de hechiceros bueno no sé muy bien puede ser una icet o un mazo de control podría ser o pues ragdos iba a decir la tercera opción claro la tercera opción posible era una ragdos sacrifice de horno de la bruja y nos mata las criaturillas nos va a ganar la partida o si nos juega pronto el demonio del caos que el que pega tiros nos gana la partida es un emparejamiento complicado es un emparejamiento malo quien sale gana en este emparejamiento ha salido él así que lleva las de ganar realmente cosechador de mor de sangre que nos puede matar la druida del círculo de los sueños como nos la va a matar seguro si la juego voy a optar por intentar tener más mana y llegar al profanador del vigor lo antes posible vale entonces voy a proceder a hacer maestro de la guerra élfico que nos lo va a matar por cierto vale nos va a matar el maestro de la guerra élfico bueno no nos lo puede matar todavía pero es un cebo si puede matarlo lo va a matar y ya el siguiente turno hacemos la druida y quizás la otra centinela o el chamán o la chamán de la fauna y tenemos que intentar ganar gracias al profanador del vigor los contadores más uno más uno y que es un 6-6 arrolla es que arrolla y se pasa por encima de los los gatos el rival que está jugando el mazo del de una ragdos sacrifice de horno gato veis lo que decía reclamar primogénito el maestro y encima lo sacrifica y pone ficha de comida es lo que le habría hecho a la druida del círculo de las cosechas entonces como yo ya era consciente de que sí o sí nos iba a matar la criatura buena que jugásemos he querido guardar la que creo que era mejor de las que tres que teníamos cuidadito con nuestras vidas porque ya veis que con el gato el horno y si juega un diablo del caos nuestras vidas van a bajar muy rápidamente tierra girada bosque nos viene bien de hecho podemos hacer profanador del vigor este turno y lo vamos a hacer por supuesto o sea cuanto antes mejor y además nos permite jugar esta centinela de los jasperas a continuación pagando dos vidas más lo cual es es muy bueno porque además ponemos los contadores más uno más uno sobre el resto de criaturas de modo que el siguiente turno si no mata si no mata el profanador del vigor este turno el rival el siguiente turno se puede encontrar con un ataque letal en mesa en sacrifica la ficha de sangre para robar por tanto este este cosechador ya no mata nada porque necesita fichas de sangre para matar cosas y significa significa eso significa que está desesperado es decir que está buscando está quiere profundizar para matar el profanador del vigor porque le gana la partida para empezar porque me cuestan menos me cuesta menos jugar las cartas las vidas que pagues con esto no importa so easy man esto es muy fácil y encima subimos a platino ya sé que estaba en un rango bajo lo sé lo sé pero es que ya sabéis que últimamente juego un poco más es así y bueno ya sabéis por cierto bueno ya sabéis lo del grupo de whatsapp que tenemos montado un grupo de whatsapp está la gente uniéndose a lo loco por ahí os voy a recordar también que tengo el enlace de afiliado de cartrader si os registráis en cartrader también tenéis el enlace abajo del vídeo en la descripción os regalan dos euros sólo por registraros con mi enlace además de que me estáis ayudando y apoyando un montón así que si queréis echarme una mano gratuitamente sin esforzaros mucho ni nada simplemente con registraros ya me ayudáis a mí y vosotros recibís dos euros gratis para comprar y vender cartas magic con otros jugadores del todo el mundo con ahorrando un montón en costes de envío además porque tiene un sistema que ahorra costes de envío y que más que más bueno darle me gusta suscribiros si no estáis suscritos esa cosa que se dicen siempre activar la campanita para recibir notificación cada vez que subo un nuevo vídeo que es casi todos los días últimamente no subo los sábados porque necesito descansar un poco estoy a topísimo porque otra de las cosas que tengo de 6 y 7 mil proyectos es el tema del diablo 4 estoy jugando muchísimas horas al diablo 4 también estoy con el canal secundario que tengo de diablo que se llama diablogtk en el cual subo vídeo también todos los días hay un montón de vídeos y los directos de tweets que también tenéis enlace abajo del vídeo en la descripción que pesado soy bueno pero como sé que mucha gente me quiere ayudar me quiere echar una mano pues por eso os lo decía así que nada más hoy termino un poquito antes que como digo hoy justito de tiempo mañana me voy al pitufu así que estoy a topísimo y nada espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego nos vemos en el próximo vídeo